...a Al Thornton, a Rafael Pérez y a Peter J. Ramos. Maya Wells Riposta con Phillips, con Aubrey, con Wafer, con Hamilton y con Rich Apodaca. Esos son los 10 jugadores que habrán de comenzar el partido. Van a poner de inmediato la bola en juego para el comienzo de este desafío en el Palacio de Recreación. Balón al aire, anularon el brinco y va a sacarla el equipo de Mayagüez. Es decir que se adelantó Guayama en el brinco y perdieron. Así que Mayagüez saca la bola, Aubrey con pase a Hamilton. Hamilton se la da a Phillips, Phillips se la devuelve a Hamilton. Hamilton está marcado por Vargas, hombre a hombre la defensa del equipo de Guayama para Phillips. Es el balón, trata de penetrar hasta el área del canasto. Se levanta, tira y va a la gol. Canasto para la Administración Municipal de Mayagüez. El honorable José Guillermo Rodríguez, alcalde. Primer canasto de juego de Phillips. Darren Phillips con el balón, Gregory Vargas. Marcado por Hamilton. Le entrega el balón al chamo Pérez. Chamo para Pijay Ramos. Ramos acercándose al canasto. No puede tirar, se la da a Thornton, que es el que tira y falla el rebote de Apodaca. Apodaca se lo da a Hamilton. Hamilton hace un pase largo a Phillips. Phillips no puede tirar. Ahora se retira, tira y va de dos. Ya, arrastró Mercados Baker, un nuevo concepto en paradería. Una en la calle 65 de frontería Lajas. Y en Puerto Real, Cabo Rojo, del Amigo Cron los Díaz, con el 899-25-15. Tiró Guayama en su canasto y falló el pase adelantado para Phillips. Tira con la izquierda y falla. La bola se va hacia atrás, la cogió Guayama. Se sobrevaluó ahí Phillips, creyendo que podía ser fácil un canasto con la mano izquierda y falló. En zona ofensiva ya está Guayama. Vargas con el balón, se va de arriba el chamo Pérez. Chamo para Vargas. Vargas para Pijay. Pijay frente a Aubrey. No puede tirar. Alceladán a Vargas que toma tiro a distancia y vale tres. Triple Modern Office System del Amigo Ito Vargas. Los expertos en modulares y equipo de oficina en Mayagüez y en San Juan. 4-3 Mayagüez dominando este primer minuto de juego. Tomando tiro a distancia. Podaca y falla el rebote de Al Thornton. Thornton rápido hacia el canasto de Guayama. Alceladán a Vargas. Se llevó de frente al hombre. Falta ofensiva. No cometa falta. Falta. Disfruten Garibaldi Mexican restaurant comida típica mexicana. Estamos localizados en el Mayagüez Town Center para reservaciones. 6-5-2-31-11. A Podaca estaba esperando a Vargas que no lo había visto. Y cuando iba volando para el canasto a depositarla, chocó con el hombre llevándoselo de frente. Mayagüez en zona ofensiva. Richard Podaca con el balón marcado por el chamo. Le pasa arriba a Hamilton. Hamilton drive hacia el lateral derecho. Le pica la bola a Phillip que está buscando área cerca del canasto. Sigue Phillip. Ahí hay jugada cantada. Hay una falta personal. Y la falta me parece que es de Al Thornton. No cometa falta. Disfruten el Holiday Inn Antropical Casino de Mayagüez. Y tu famoso Fatius Day que te trae el comentario de J. Vega. Las primeras tres posiciones, Darren Phillips, frente a Al Thornton. Y ahora hace un cambio a Juan Cardona. Le pone a Peter John Ramos para que lo defienda. Así que es la primera falta para Al Thornton. Tomando tiro a distancia. Wafer y falla el rebote de P.J. Ramos. Ramos se la entrega a Vargas. Vargas marcando jugada con la mano izquierda. Mientras dribbia con la derecha. Rumbo al lateral derecho. Sigue dribbiendo. Trata de quitarle la bola. No puede Hamilton. Se la entregaron el balón a Thornton. Thornton a Bimbo Carmona que tira y vale dos. Canasto Wills con los mejores autos usados. Frente a la entrada del aeropuerto en Maní en Mayagüez. Con el 2-6-5. 7-3-20. 5-4 dominando ahora Guayama con ese canasto de Bimbo. Con el balón Phillip. Frente a P.J. Y tira. ¡Vale dos! Canasto para la doctora Karimacoy. Y el doctor Miguel Naimón con oficinas en el edificio Torre Peral. Oficina 1 en Mayagüez. Con el 8-3-4. 68-25. Darren Phillips dominando a Guayama. 6-5 porque le ha hecho los 6 puntos de Mayagüez. Con el balón Vargas. Vargas le entrega el chamo. El chamo a Thornton. Thornton para Bimbo que está solo. Tiró. ¡Vale dos! Echa un canasto de tres en tu futuro. Estuviera el MVP ahí en Mayagüez. Con el 7-8-7. 9-8-6. 70-4-30. Vuelve al comando el equipo de Guayama. 7-6. Y Phillips le pasa el balón a Weifel. Weifel para Phillips. Que tira. ¡Y va la dos! Canasto firmó hacia la Candelaria. La calle Ramos Antonini. Número 68 en Mayagüez. Con descuentos para estudiantes universitarios. Con identificación. Vino derechito Phillips esta noche. Cuatro intentos. Cuatro canastos. Con el balón Vargas. Vargas se la entrega al chamo Pérez. El chamo buscando a quien pasar. Se la da al Thornton. Al Thornton empieza a aproximarse al canasto. Sigue aproximándose. Lo dejaron pasar. Tiro y falló. Pero le dieron falta personal. No cometa falta para esa consulta legal. Buffete Pérez Lebron. Con el 833-6169. Y oficinas en el edificio antiguo Western Bank. Suite 7A en Mayagüez. La falta fue de Jeffrey Aubry. A la línea de tirada libre. Al Thornton. Para cobrar. 7 por 6. El equipo de Guayama al frente por un punto. Cuando faltan 6 minutos con 8 segundos. De este primer cuarto. Thornton. Prevenido. Balón al aire. Vale 1. Ganas tu First Medical. 35 años. Comprometidos con tu salud. 8-6. Debo decir empate a 8. Empate a 8. Esta es la anotación. Empate a 8. Listo. Thornton. Balón al aire. Vale 1. Ahora sí están arriba los brujos de Guayama. 9 por 8. Ganas tu choice con el intendente más rápido. Al mejor precio. Conéctate a choice. 658-6565. Filipe le pasaron el balón. Este se la da Hamilton. Hamilton comienza a adiviar la riga buscando a Wafer. Se la entrega a Wafer. Wafer está marcado por Vimo Carmona. Frente a él. Se levanta. Tira y falla. El rebote hacia atrás. La coge Filipe. Filipe se la vuelve a dar a Wafer. Wafer a buscar el área de tiro. No puede. Se la dan a Hamilton. Hamilton penetra. Cuando va a tirar le dan un azote. No cometa falta. Mañana tempranito visita la cooperativa de ahorro y crédito de Aguada. Sucursal de Mayagüez en la marginal de Plaza Sultana. Tu mejor hipoteca está aquí con el 8. 06-3000. A la línea de tiradas libres. Hamilton. A la línea de tiradas libres. Le abrieron espacio por el medio. El hombre penetró para tirar. Y cuando fue a tirar le cayeron arriba dos brujos. Pero la falta se la cargaron a Vargas. Balón al aire de Hamilton. Y falla el primero. Destilería Cerraíez. Cuna de Rones puertorriqueños. Te traen el comentario del J. Vega. Peter Jones se comprometió arriba cuando hizo la flotadora a Kevin Hamilton. Peter Jones le dio en el brazo y llega a Kevin Hamilton. A dos intentos que no completó. Tiró el segundo y falló también. Rebote de Guayama. La cogió al Thornton. Se la da Vargas. Vargas viene bajando el balón por el equipo de Guayama. Vargas cambia de direcciones. Marcado por Hamilton. Sigue Vargas. Se viene hacia el lateral derecho. Cambia de direcciones. Se va por el centro. Buscando a quien pasar. Sigue corriendo el reloj. Faltan cuatro segundos para ejecutar. Thornton con el balón. Se levanta. Tira. Y vale tres. Ganasto Choice. Que te trae el combate. Cotto Martínez. Choice. 6-5-8. 6-5-6-5. Con el balón. Philip se la entrega Hamilton. Hamilton a buscar penetración. No puede. Se la dan a Podaca. Que tira a distancia. Y vale tres. Triple. PPP Ways Corporation desde el oeste. Para la isla. 12. Para el equipo de Guayama. 11. Para el equipo de Mayagüez. Con el balón Vargas. Detenido y marcado por Hamilton. Cambia de direcciones. Trata de pasar la bola. Le dan a la bola hacia el lado. La recupera Guayama. Con la bola. PJ. PJ le entrega el chamo. Pero es que tira a distancia. Y falla el rebote de Apodaca. Apodaca va driviando rápido hacia el canasto de Mayagüez. Le pica el balón a Hamilton. Hamilton a buscar penetración por el medio. No puede. Se la dan a Aubrey. Aubrey a Phillip. Phillip hizo además de tirar. Pero se arrepintió. Le dio la bola a Wayser. Wayser arriba. Para Apodaca. Apodaca a penetrar. Se la entrega a Aubrey. Cuando va a tirar. Le dieron falta personal. Nos cometa falta. Visita el doctor Manuel Martínez. Fisiatra con oficinas. En el anexo de la clínica Yagüez. Te ofrecemos terapia física. Rehabilitación. Medicina deportiva. Y mucho más. Infórmate. Al 8332135. La falta fue del mismo Carmona. Y están llamando a uno de los indios para que vaya a sacar la bola. No había nadie en el área de sacar la bola en el propio canasto de Mayagüez. Va a sacar a Apodaca y lo hace con pase para Phillip. Phillip se la da a Wafer. Wafer driviando frente a Carmona. Se levanta, tira frente a él y falla el rebote. La bola hacia el lado. Salió de la línea y pertenece a el equipo de Guayama. Sacó la bola. Thornton con pase para Vargas. Vargas viene driviando hacia el canasto de Los Brujos. Se va por el lateral izquierdo. Sigue Vargas. Gregory ahora retrocede un poco. Le pica el balón a Pijay. Pijay Ramos buscando arrastrar. Con Aubry tira y vale dos. Canasto fue el concal renta. Para alquilar tu carro con nosotros, Cash. Llámenos al 652-1100. En la jugada hubo falta personal de Jeffrey Aubry. No cometa falta. Somos C-Cit-Ecdologist Solutions. Probemos servicios de tecnología y productos a precios competitivos. Instalación de redes, diseño gráfico, equipos, cámaras de seguridad, sonido y mucho más. Infórmate al 717-4913. Pijay con balón al aire cobrando la tenada libre y vale uno. Canasto First Medical, el plan médico oficial de los indios de Mayagüez. De los cinco jugadores iniciales de Guayama, cuatro ya han anotado. Con el balón Aubry, por el equipo de Mayagüez en zona ofensiva. Detenido con el balón, se le entrega Hamilton. Hamilton cambia de direcciones. Se va por el lateral derecho, Hamilton. Ahora se la entrega a Podaca. A Podaca penetral. Se levanta, tira y falla. El rebote de Ramos. Ramos se la entrega a Vargas. Vargas para Vargas. Vargas para Carmona. Carmona se la devuelve y vale dos. Ganasto Manazcafé en el patio mall en Mayagüez. Comida criollas. Tu trago favorito picadero y mucho más en Manazcafé. 17-11 dominando Guayama con el balón Hamilton. Se la entregó a Podaca, que tira distancia y falla. El rebote de la bola salió de las líneas. Pertenece a Guayama. Trayendo el dealer del oeste, tu dealer Chrysler, Dodge, Jeep y Fiat. Con piezas y servicios frente al Vista Verde Shopping Center en Mayagüez. Les informan. La sustitución del equipo de Mayagüez están entrando tres hombres. Entra Steven Ramírez, entra Chris Gaston y entra Alex Franklin. Se quedan en juego Phillips y Wafer, que son los hombres de la ofensiva hasta el momento. Con el balón Vargas, marcado por Steven Ramírez. Cambiando la bola. Se la pasa por la espalda. Recupera, va por el lateral izquierdo. Se levanta, se la pasa a Pijay. Pijay a buscar la rastrala de Franklin. Tratan de quitarle el balón. No puede. Vamos a ver ahí jugada decretada. Una falta personal de uno de los jugadores de Mayagüez. Y usted no comenta falta. Restaurar en casa Penchi. Visítanos en la calle Santiago. Riera Palmer número 10 en Mayagüez. Con lo mejor en comidas criollas. Su toque internacional. Su gran bufete y comidas a la carta. Reservaciones. 7, 8, 7, 4, 30, 91, 20. La falta fue de Franklin. Sacó la bola. Con pase a Carmona. Tira y falla. Rebote de Gastón. Gastón se la entrega a Steven Ramírez. Steven Ramírez cambiando de direcciones. Sigue derivando la entrega a Alex Franklin. Para Phillip. Está frente a Pijay. Llamando a un compañero. Le pasa el balón a Wafer. Wafer para Phillip. Que tira y va a dos. Ya el astrogramfo Plinkler en Vallehermosa abajo. Ahora con rotulación de hasta 10 pies. Sin empate. 10 puntos para Phillips. Con el balón en zona ofensiva de Guayama. Está Gregory Vargas. Vargas driviando el balón. Le entrega el balón al Chamo Pérez. El Chamo Pérez. Arriba. Para Al Thornton. Al Thornton a penetrar. Se levanta. Tira y falla el rebote de Franklin. Franklin sale driviando. Lo ataca a Carmona para tratar de quitarle la bola. Pero no puede. Se la pasan a Steven Ramírez. Steven Ramírez marcando jugada. Se va hacia el frente. Steven sigue driviando. Steven se levanta. Tira y falla. El rebote de Ramos. Ramos se le entrega al Chamo Pérez. Que va hacia el carasto. Tira y falla. El rebote de Phillip. Phillip se le entrega a Steven Ramírez. Steven Ramírez para Wafer. Wafer se levanta. Tira y falla. Lo ha fallado todo hasta ahora. Va un Wafer. Distinto a lo que él tiene acostumbrado en este estilo de juego. Con el balón Gregory Vargas por el equipo de Guayama. Trata de penetrar. No puede. Se la da a Ramos que va a tomar tiro a distancia. Y vale dos. Canasto René Center en el University Plaza. Abrida Hostos en Mayagüez. René Center. Hacemos fácil que lo hagas tuyo. Cinco puntos para Pijay Ramos. Esta vez fue un tiro a distancia con el balón Phillips. Phillips se le entrega a Steven Ramírez. Steven Ramírez para Wafer que toma tiro de zona de tres. Y va de tres. Triple Ponce para Medical College. Define tu profesión hoy mismo. Llámalos al 831-5566. Por fin corazón. Por fin destapó el canasto para Wafer. Con el balón Gregory Vargas remolcando a Steven. Pero no cantan nada. A Pijay le pasaron. A Vargas que está solo. Arriba a Carmona. No hay. Hay una falta personal arriba. La falta fue de Steven Ramírez agarrando por el lado a Carmona. Cuando le pasó rumbo al canasto. No lo dejó llegar. Y usted no comenta falta. Cámbiate a Choice con los canales que te gustan. Sin contrato. Choice. 6-5-8-6-5-6-5. Choice te trae el combate. Coto Martínez. Este sábado. Marcos Mitchell entró al juego por Darren Phillips. A sacar el balón el chamo. Lo hace con pase para Gregory Vargas. Gregory Vargas rápido hacia el canasto. Pero no puede tirarse. La entregó a Thornton. Que tira un garabato y falla. La bola hacia el lado. La coge Vargas. Tira y falla. El rebote es para Steven Ramírez. Steven Ramírez cruza la línea central. Se va por el lateral derecho. Marcándole jugada a sus compañeros. 19-16. Guayama arriba por 3. Faltando 11 segundos. Así que una sola jugada falta. Vamos a ver qué hace Weyfer con ella. Faltan 6 segundos. Con el balón a distancia. Tiró Ramírez y falló el rebote. La bola sale de las líneas. Pero en ese momento también termina el tiempo de este primer cuarto. Que concluye 19-16 en favor de... El que... El que... El que... El que... El que... El que tiene que ver a la mina de... De la tierra como decía de ellos. Y por el que mi la tiene que hacer yo. Se me dio un viaje. Y para que pasó. Vamos a estar aquí viendo el juego. Que hoy lo vamos a recoger. ¿Verdad que sí? Que hoy lo vamos a recoger. Que hoy lo vamos a recoger. Que hoy lo vamos a recoger. Y para el mucho que me da aquí. Y me dio la casa y... Y acá lo corto, me lo creo que lo he dado a otro. No, no. No, no, no. y hasta el momento tres puntos solamente comienza el segundo parcial vuelve Israel Peña Gregory Vargas con el balón le pasa a PJ PJ rápido debajo del canasto a Carbono que está solito y vale dos canasto líder Cizars con su pizza mediana de queso peperoni todos los días solo 5.35 hot and ready seis puntos para Bimbo 21.16 dominando por cinco puntos el equipo de Guayama con el balón Wafer Wafer triviando bien afuera del canasto trata de aproximarse hay jugada decretada hay una falta personal cuando iba pasando Wafer lo agarró el número siete siete si ese mismo y usted no comenta falta disfruta tu fin de semana en el Hotel Joyuda Beach tu paraíso turístico con Joyudas Cabo Rojo carretera 102 para reservaciones 8.5.1 56.50 7-0 27 fue Chamo Pérez con el balón Marcos Viche la pone vale dos ganato Waze Management de Puerto Rico piensa verde piensa Waze Management 21-18 3 puntos la ventaja para Guayama tiene el balón Gregorio Vargas marcado por Steven Ramírez sigue Vargas dominando el driveo y el movimiento le pasaron a Thornton Thornton a buscar área de tiro sigue Thornton haciendo movimiento se levanta tiro y va a la dos ganato librería El Quijote libros de textos efectos escolares y mucho más en la calle Ramón Emeterio Betánce el número 63 en Mayagüez el a distancia en zona de tres tira Waze y vale tres bueno y la respuesta de inmediato Bimbo Carbona vale dos ganato hospital de la Concepción en la carretera número dos hacia San Germán te ofrecemos todo 25-21 4 la ventaja ahora de Guayama con el balón Steven Ramírez Steven se le entrega a Alex Franklin que tiró en zona de tres y vale tres tripletas Río Incorporado trabajamos para el desarrollo y la infraestructura de todo Puerto Rico en Mayagüez te saluda la Grimesoni Presidente el Tor del Río con el 8 05 41-20 25-24 un punto la diferencia en favor de Guayama con el balón Gregory Vargas se le fue a Steven tira y falla rebote la cogió Weyfeld pero se la sacó de las manos Vargas hay una jugada decretada hay una falta personal bajo el canasto de Guayama la falta es del número 6 Steven Ramírez y usted no comenta falta visite Macromix Concrete en la carretera 309 Barrio San Romualdo Orvigueros preparamos tu mezcla al momento mezclamos en tu área de trabajo y solo pagas por lo que usas llama al amigo Juanchi Somoza al 849 3322 bueno y va a la línea de tiradas libres Bimbo Carmona y aparentemente aunque después de tiempo tiro le contaron el canasto vale 2 para el Bimbo Carmona que tiene hasta ahora un total de 10 puntos en el juego va a cobrar en una ocasión según señala el árbitro con el número 1 al dedito índice listo Carmona balón al aire y falla el rebote de Marcos Mitchell se la da a Steven Ramírez Steven Ramírez cruza la línea central acomodando a sus muchachos para la jugada ofensiva 27-24 hay 3 puntos de ventaja para el equipo de Guayama con el balón Marcos Mitchell bajo el canasto tiró y falla debo decir Gastón y falló el rebote hay falta de aparentemente la falta de Alex Franklin tratando de hacer uso de la ventaja de la ventaja que tenía trató de llegar y fue el número 33 Greg Gastón es el que comete la falta personal en Bimbo Carmona que se le escapó a todos y cuando parecía que iba a anotar vino el marronazo a la línea de tirar al libre Bimbo Carmona que hasta ahora tiene 10 puntos en la noche 27-24 3 puntos la ventaja para Guayama cuando faltan 7 minutos con 27 segundos de este segundo parcial Edwards White Label te traen el comentario de Jorgito Vega Bimbo Carmona corriendo muy bien la cancha haciendo la transición de defensiva ofensiva anteriormente consiguió el canasto en esta ocasión se adelantaron los indios y no pudo conseguir el canasto pero si la falta de Chris Gastón que a su vez había hecho un intento errático en el otro lado del canasto en el primer intento logró el punto vale 1 consiguió el canasto First Medical 35 años comprometidos con tu salud va para un tiro adicional Bimbo Carmona balón al aire y vale 1 ganas toititas café comidas criollas a tu gusto desayuno almuerzo delivery fiembrera y mucho más frente al antiguo cementerio municipal Mayagüez con el 833 81 92 ya tiene 12 puntos Bimbo 29-24 por 5 puntos arriba el equipo de Guayama con el balón Wafer trata de buscar penetración no lo permite hace un pase que corta Gregory Vargas Gregory se detiene con el balón se la da Carmona que es el que tira y falla el rebote hay una jugada decretada hay una falta personal de un jugador de Guayama tratando de buscar a Comodo la falta de ese Al Thornton usted no comenta falta visita Supermercados Mister Special una empresa netamente puertorriqueña Supermercados Mister Special porque tú eres especial entró en juego Darren Phillips salió Gastón con el balón Steven Ramírez Steven Ramírez va a zona ofensiva se le entrega Marcos Mitchell Marcos Mitchell buscando a quien pasar no encuentra a quien se la da ahora Wafer Wafer se levanta tira y falla el rebote la bola cae en mano de Al Thornton Thornton se le entrega a Bimbo que tira y falla el rebote de Thornton tira contra el cristal y falla el rebote de PJ tira y falla la bola hacia atrás y la coge Wafer Wafer rápido hacia el canasto de Mayagüez tira y va de nuevo canasto Dinas y su tienda en el Mayagüez mola Dinas con ropa deportiva y calzado deportivo 29-26 3 puntos la ventaja para Guayama marcando jugada Vargas Vargas se va por el lateral y quien lo se ve acosado por dos indios le pasaron al Thornton que está solito al Thornton apenetrando no puede le quitan la bola la coge Wafer se la da Alex Franklin Franklin para Steven Ramirez y vamos a ver hay una falta personal antes de que Steven Ramirez hiciera el canasto que logró no vale porque le habían decretado una falta personal en Franklin la falta es de el número 6 y ese es el señor Gregory Vargas usted no come esta falta energízate con ciclón la bebida energizante de los indios de Mayagüez ciclón levanta el ánimo levanta todo salió de juego el chamo Pérez y entró Rodríguez a sacar la bola el equipo de Mayagüez Alex Franklin prevenido le hace un pase a Wafer hay una falta personal del número 9 Eric Rodríguez acabando de entrar inmediatamente la falta personal Rodríguez no cometa falta visita Mercados Baker y un nuevo concepto en paradería una en la calle 65 de Fendería en la Asia en Puerto Real Cabo Rojo del amigo Carlos Díaz su propietario con el 899 25-15 sacó la bola Franklin un pase para Durán Durán cambia de direcciones va contra Mitchell Mitchell drivea le entrega la bola a Wafer Wafer se levanta tira y falla el rebote lucha por el balón la cogió Guayama pase para Vargas Vargas se la entrega Rodríguez Rodríguez afuera se la entrega Thornton hay un pase para Carmona Carmona no puede tirar se la dan arriba a Vargas que hace además para tirar pero no lo hace se la dan a Rodríguez que tira y va de 3 triple modern off-system se la cayó McKinley 238 en Mayagüez el amigo Dito Vargas los expertos en modulares y equipos de oficina en Mayagüez y en San Juan 32-26 dominando Guayama cuando faltan 5-16 con el balón Alex Franklin Franklin hacia el canasto le entregó la bola debajo del canasto Durán y no se percató que estaba solo se la dio Phillips que tira y falla el rebote hay una falta personal bajo el canasto Gregory Vargas incurrió en falta personal no cometa falta matriculata en el instituto de banca y comercio en Mayagüez urbanización sultana Cachetenerife número 75 con el 8-3-3 47-48 Richard Podaca entró a juego salió Wayfair y es la quinta y es la quinta colectiva de Guayama en este parcial va a línea el tiro de Marcus Mitchell la segunda falta para Darnel Gilson 5 minutos con 5 segundos faltan de este segundo parcial 32 puntos tiene Guayama 26 tiene Mayagüez el equipo de Guayama que estaba de líder solo y ahora está en cuarto lugar pero a solo medio de los tres que están empatados en primer lugar que estos son Arecibo Fonse y quebradilla balón al aire y vale uno ganas tu farmacia plaza frente a la plaza del mercado en Mayagüez tu farmacia de familia Cruelacho 3-3-53-73 tiene tres puntos Marcus Mitchell va para una tirada adicional 32-27 hay cinco puntos de ventaja para el equipo de Guayama que van buscando empatarse con los tres que están de líderes con líderes balón al aire de Marcus Mitchell y falla el rebote se va hacia atrás la bola y la cogió Vargas Vargas va adriviando lentamente hacia zona ofensiva del equipo de Guayama sigue lento ahora cambia direcciones se va por el lateral derecho se levanta Carmona tira y falla el rebote de Pijay y hay una jugada decretada me parece que le va a encantar falta a Alex Franklin efectivamente falta personal Marcus Mitchell es el que cometió el error el número 28 que está saliendo de juego ahora y entra por él Jeffrey Aubrey Aubrey hay tiempo pedido tiempo de Guayama y hasta el momento con Guayama en varios instantes tres puntos solamente comienza el segundo parcial vuelve Israel Peña Gregory Vargas con el balón le pasa Pijay Pijay rápido debajo del canasto a Carmona que está solito y vale dos canasto líder Scissors con su pizza mediana de queso peperoni todos los días solo 5.35 hot and ready seis puntos para Bimbo 21.16 dominando por cinco puntos el equipo de Guayama con el balón Wafer Wafer driviando bien afuera del canasto trata de aproximarse hay jugada decretada hay una falta personal cuando iba pasando Wafer lo agarró el número siete siete si ese mismo fue y usted no comenta falta disfruta tu fin de semana en el hotel Joyuda Beach tu paraíso turístico en Joyudas Cabo Rojo carretera 102 para reservaciones 8.5.1 56.50 7.9 27 fue Chamo Pérez con el balón Marcos Viche la pone vale dos canasto Ways Management de Puerto Rico piensa verde Pienza Ways Management 21.18 3 puntos la ventaja para Guayama tiene el balón Gregorio Vargas marcado por Steven Ramírez sigue Vargas dominando el bribeo y el movimiento le pasaron a Thornton Thornton a buscar área de tiro sigue Thornton haciendo movimiento se levanta tiro y va a la dos ganasto librería el Quijote libros de textos efectos escolares y mucho más en la calle Ramón Emeterio Betán es el número 63 en Mayagüez el a distancia en zona de 3 tira Ways Management y vale 3 bueno y le reporta de inmediato Bimbo Carbona vale no nace de otra persona tuvo motivación un total de 6 rebotes incluyendo ofensivo y vuelve al Thornton al juego a pesar de tener dos faltas personales Israel Peña sacaron la bola los de Guayama le pasaron a Thornton pero Cliff Duran le dio falta a Pelzoran a Thornton a sacar nuevamente los brujos de Guayama lo sacan con pase para Thornton otra vez esta vez a Rodriguez Rodriguez le pasa a Pijay Pijay se la da a Vargas Vargas le pica el varón a Thornton quitaron la bola los muchachos de Mayagüez pase adelantado para Aubry Aubry se levanta tira y falla el rebote de Phillips que tira y falla tapea Aubry y falla también y hay una jugada decretada hay una falta personal bajo el canasto usted no cometa falta conéctate a Choi sin contratos con los canales que te gustan 658 6565 Vargas saca el balón pase para el Rodriguez Rodriguez para Carmona Carmona detenido afuera se le entrega a Vargas Vargas a buscar penetración para tirar no se lo permiten le pasó a Rodriguez Rodriguez para Pijay Pijay frente a Aubry se levanta tira y vale 2 canasto Garibaldi mexican restauran comida típica mexicana en el Mayagüez Town Center Garibaldi está padrísimo 7 puntos para Pijay 34-27 por 7 puntos arriba el equipo de Guayama con el balón Richard Podaca buscando a Durán le pasó la bola a Durán Durán comienza a drival se va a hacer lateral izquierdo se le entrega a Philippe Philippe a buscar penetración para tirar sigue Philippe se le fue la bola de las manos la coge Rodriguez Rodriguez adelantado en pase que salió de la línea perdieron la bola los de Guayama Wafer va a entrar a juego está personándose en la mesa sale vamos a ver Gastón Gastón salió de juego digo Gastón no Alex Franklin Alex Franklin Durán bajando el balón por el equipo de Mayagüez se le pasó a Philippe Philippe detenido con el balón no encuentra quien pasar que hago con ella se la dio a Aubry Aubry para Wafer Wafer para Aubry Aubry debajo del canasto a Philippe no puede tirar se la dan a Podaca que tira a distancia y falla el rebote lucha por el balón hay un pase adelantado para Carbona ahora se la Carbona se la dio a a Thornton pero Thornton no pudo agarrarla y la bola se fue de las líneas pertenece a Mayagüez Acrópolis Fitness el gimnasio oficial de los indios de Mayagüez en la calle Méndez Pico número 8 con el 8 32 33 31 les informan 34 27 la anotación faltan 3 minutos de juego con el balón Aubry está afuera Aubry se la da a Wafer Wafer debajo del canasto Durán que tira y falla la pasó por encima del canasto con el balón Vargas Gregory driviando cruza la línea central se acomodan los muchachos de Guayama para la jugada ofensiva se va por el lateral izquierdo con Erico Rodríguez Rodríguez le hacen un pase a Thornton y la bola sale de las líneas pertenece a Guayama todavía hay tiempo pedido esta vez por el equipo de Guayama un amigo es aquel que se preocupa por ti y que está presente en tu vida en los de Mayagüez y en el fast food de restaurant tu plato favorito es música en vivo hasta altas horas de la madrugada continúa el partido a distancia tirando Erico y falló el rebote es de Wafer Wafer se va buscando el canasto no puede tirarse la entrega a Podaca que es el que le pasa a Phillip finalmente y vale dos ganas Tomayagüez Medical Center las manos que te cuidan con el 6-5-2 92-0-0 con 12 puntos para Phillip bueno y los árbitros le dijeron a Wilkin que tenía que salirse del banco si no estaba en uniforme y como estaba acompañando a sus compañeros el hombre tuvo que irse no hay discusión con eso bajo el canasto tirando Calmona y falla el rebote de Thornton que azote no cometa falta Gianni Klein en el Guanajibo Industrial Park en Mayagüez porque un ambiente de trabajo limpio y saludable ofrece mejor productividad llámale amigo Fernando Arroyo al 8-3-3-80 y 4-40 Jeffrey Aubry tiró un manazo para darle a la bola y le dio en pleno cachete a Thornton que cayó a la cancha lo levantaron los compañeros y dijo no, no es nada si a mí me han dado más seguro todavía listo al Thornton balón al aire y vale uno ganazo cooperativa de ahorro el crédito de Cabo Rojo mañana tempranito don profesor Israel Peña voy para Cabo Rojo muy bien allí lo van a atender bien se lo garantizo 6 puntos digo 3 en este espacio y 5 en el otro son 8 tira y falla ahora Thornton cogió el rebote Philip se lo entregó a Durán Durán va adriviando con mucha cautela frente a Gregory Vargas se va hacia el lateral izquierdo le pasa la bola a Podaca a Podaca por el mismo medio no puede tirar se la dan a Philip Philip frente a Pijay está encerrado se la dan a Durán que es el que tira y vale dos ganas todo distribuido de la Lebrón vegetales, frutas, frescas, huevos, carnes y mucho más en el barrio al seco zona industrial Mayagüez 35-31 35-31 por 4 arriba el equipo de Guayama faltando 1-20 con el balón Vargas Vargas se la da Rodríguez Erija Rodríguez bien afuera se levanta tira y falla rebote de Thornton que la pone y va a dos ganas tu choice para tu negocio tenemos los servicios que necesitas al mejor precio choice business 6-5-8 6-5-6-5 en la jugada hubo falta personal de Cliff Durant muy pronto Panadería Massa en la calle McKinley a pasitos de Modern Office System muy pronto gran inauguración de Panadería Massa por First Medical el plan médico de los indios el comentario del J.B. 7 rebotes para el Thornton y estaba bien arriba para coger este último que completó ahora con la jugada balón al aire y vale uno ganas los mejores autos usados frente a la entrada del aeropuerto en María en Mayagüez con el 2-6-5 73-20 con el balón Durant bajo el canasto tira vale dos canasto MBTI en Mayagüez echa un canasto de tres en tu futuro estudia el MBTI en Mayagüez con el 7-8-7 9-8-6 74-30 38-33 por 5 puntos arriba el equipo de Guayama con el balón Eric Rodriguez se la da Pijay se la da Jodriguez tira y falla rebote a Podaca a Podaca se la da Wayfair Wayfair rápido hacia el canasto de Mayagüez sigue Wayfair se levanta no puede tirar pasa la bola pero la cortó el equipo de Guayama pasa adelantado para Carmona que tira y para dos canasto un golpe en la nariz aquí lo están y Vargas listo Carmona faltan 22.9 segundos el Bingo Carmona la bujía ofensiva del equipo de Guayama balón al aire y vale uno ganas esto bufete de Pérez de Pérez Lebrón para esa consulta legal 833 61-69 en Mayagüez se despega Guayama de 8 puntos 41-33 cuando faltan 14 segundos Wayfair con el balón van a hacer una sola jugada está esperando que corre al reloj se levanta tira y falla el rebote la coge Rodríguez Rodríguez adelantado el pase para Carmona trata de tirarlo hace y falla el rebote de Apodaca termina el tiempo terminó la primera mitad 41-33 8 la ventaja para el equipo de Guayama que notamos que empieza con Mike Swinney en vez de Altonton comienza el tercer parcial a las reglas incidencias del partido el profesor Israel Peña ovejitas de Ben tienen la bola de Hamilton por el equipo de Mayagüez por el lateral derecho trata de buscar penetración para tirar se la entregó Felipe cuando va a tirar Azote no comete a falta visita la doctora Cari Bacoy y el doctor Miguel Maimón especialista en medicina interna con oficinas en el edificio Torre Peral oficina 1 a Mayagüez con el 8 34 68 25 y también en la calle Victoria número 33 en Eñasco con el 8 26 35 40 Altonton no comienza el juego porque sigue con problemas en la nariz donde estuvo sangrando en el primer tiempo balón al aire de Darren Félix y logra uno vale uno Canastro cooperativa del crédito de Aguada a sucursal de Mayagüez en la marginal de Plaza Sultana segundo tiro y vale dos Canastro First Medical el plan médico oficial de los indios de Mayagüez 41 35 por 6 la ventaja de Guayama sobre el equipo de Mayagüez con el balón Vargas driviando frente a Hamilton se va por el lateral derecho cambio de dirección se lo entrega el Chamos Pérez el Chamos para Calmona Calmona para Sweeney le quitan la bola a Sweeney pero este la recuperó se la pasó al Chamos que tira y falla rebote lucha por el balón la cogió Wafer Wafer cruza la línea central atrasó la bola el señor Wafer le pasó la bola a Hamilton y Hamilton estaba todavía sin pasar la línea central ahora está entrando a juego el Thornton salió Switney a sacar el balón el Chamos Pérez atraso de balón para el equipo de Mayagüez Tenover perdió la bola con el balón driviando Vargas se va por el lateral derecho ahora se va hacia atrás sigue driviando buscando a quien pasar le pasa la bola o trató de pasarse la PGA pero Kevin Hamilton metió el pie en el medio y la bola fuera de las líneas a sacar la bola el equipo de Guayama Bimbo Carmona y lo hace con pases para Vargas Gregorio Vargas va rápido hacia el lateral y quiero le pasar el Chamos Pérez que tira y falla la bola se va hacia atrás la cogió Rich Apodaca se la entregan a Hamilton a Hamilton para Wayfair Wayfair a buscar penetración no puede se la da Phillip Phillip para Wayfair Wayfair se la pica a Phillip Phillip a buscar penetración para tirar tiro y bueno ganas Toffel con Calrental con nosotros alquilas tu carro Cash llámanos al 652-1100 16 puntos para Phillip Wilkins está sin jugar pero está aquí en la cancha y puede jugar en el próximo partido nos indican por aquí así que los que están preocupados por la labor de Damian Wilkins puede jugar en el próximo partido con el balón Thornton Thornton a buscar penetración le salen dos hombres al paso tiró a distancia y falla el rebote la cogió TJ la puso y vale dos jugada dudosa porque hubo un intento en el canasto bien distante porque se estaba acabando perdiendo otro segundo aparentemente no rozó el canasto y no y alegan violación pero no procede en la alegación 8 tiró Wayfair y vale dos caras todo estilería cerrayés cuna de rones puertorriqueños 43-39 ahora le están quitando la bola al número 8 Gregory Vargas que para abrirse espacio le dio un codazo al hombre que lo estaba marcando así que le marcan falta personal y va a sacar al equipo de Mayagüel Jeffrey Aubry con pases para Kevin Hamilton Hamilton hacia zona ofensiva del equipo de Mayagüel le pasó a Aubry otra vez Aubry detenido no encuentra quien pasar hay una jugada decretada hay una falta personal del número 25 y quien es el 25 el 25 no es el 25 no hay nadie que toque ese número la falta es de el chamo el chamo pero ese es el 27 fue que el árbitro se equivocó de número pero no hay problema con el balón Wayfair hacia el canasto la pone y falla una guirita fácil le dejaron penetrar la puso la bola pero no penetró con el balón Gregory Vargas se la da Thornton Thornton para el canasto hay jugada decretada hay una falta personal empujaron a Thornton cuando iba a tirar al canasto usted no cometa falta PVP Waves Corporation disponemos de desperdicios industriales comerciales domésticos biomédicos productos expirados reciclaje de metales y mucho más visítanos en la carretera 100 kilómetros 6.0 en Cabo Rojo llámenos al 832 72 79 PVP Waves Corporation desde el oeste para la isla sacó Guayama pase para Thornton a buscar la área de tiro tiro y vale canasto CC Technology Solution con el 7-17 49-13 son 13 puntos los que lleva Thornton con el balón Waefer Waefer frente al Chamos Pérez se adentró no puede tirar se la dan a Philippe Philippe afuera a Waefer ahora que tira a distancia y falla el rebote de Hamilton que la pone y vale 2 canastógrafo Príncipe en Vallehermoso bajo ahora con rotulación de hasta 10 pies sin empate ese es el primer canasto de Hamilton en el juego pone el juego 45-41 por 4 puntos arriba el equipo de Guayama con el balón Gregory Vargas le pasa arriba a Carmona Carmona le pasa a Vargas Vargas penetró pero no tiró se la entregó al Chavo Pérez que tira a distancia y vale 3 triple Mercados Baker un nuevo concepto en Paradería una en la calle 65 de Fontería Lajas y en Puerto Real Cabo Rojo del amigo Carlos Díaz con el 8-9-9 25-15 el pase para Aubry Aubry para Podaca a Podaca a buscar penetración se la da a Phillip se la entrega a Hamilton Hamilton para Podaca que tira a distancia y falla el rebote de TJ se la entregó a Carmona que va en embestida y vale 2 Ganasto Ponce para Medical College define tu profesión hoy mismo con una carrera corta visítanos en el Centro Médico en Mayagüez infórmate al 8-3-1 55-66 50-41 por 9 puntos arriba el equipo de Guayama y va a la línea de tiradas libres Carmona el mismo Carmona que esta noche ya tiene total de 17 puntos y esa oportunidad de tirada 50-41 listo Carmona balón al aire y vale 1 Ganasto First Medical el plan médico oficial de los indios de Mayagüez que te trae el comentario del J. Vega vuelve a producir en la carrera mismo Carmona lleva 20 en el partido y la defensa intensa sobre Von Weyfer ahora provoca que pierde el balón frente a nosotros así que este no el provocado por el mismo Carmona para entregar el balón a los brujos que le pegan 51 por 41 faltando 5-20 el tercer parcial 10 puntos la ventaja para Guayama con el balón Gregory Vargas le entrega el chamo el chamo Pérez va para el ganasto tira y vale 2 Ganasto librería Quijote libros de textos efectos escolares de todo para el estudiante en la calle Ramón Ebetrío Betenses número 63 en Mayagüez con el 8-3-2 45-0-0 en la misma jugada hubo falta personal no cometa falta conéctate a Choice con el internet más rápido al mejor precio llámanos al 658 65-65 53-41 por 12 arriba el equipo de Guayama el chamo va para una tirada libre y falla el rebote de Aubrey Aubrey se le entrega a Hamilton el equipo de Guayama buscando otra vez el liderato de la liga le pasaron a Phillip viene de perder tres veces Mayagüez viene de ganar pero tirando a distancia Rich Apodaca y falló el rebote de P.J. Ramos P.J. le entrega el balón a Vargas Vargas va driviando lentamente mientras se acomodan sus compañeros de equipo Vargas sigue driviando le entregó a Thornton Thornton marcado por Aubrey sigue vamos a ver hay falta personal de Aubrey sobre Thornton mientras estaba driviando así que eso es una falta personal nos comenta falta visita el doctor Manuel Martínez fisiatra con oficinas en el anexo de la clínica Yagüez te ofrecemos terapia física rehabilitación medicina deportiva y mucho más infórmate al 8332135 entrando a juego Chris Gaston sale Aubrey que tiene tres faltas personales están tratando de protegerlo viene por ahí también Alex Franklin a sustituir a Rich Apodaca el rally de Guayama es 8 a 0 Vallagüez llegó a estar 45 a 40 sacó Chavo Pérez con pase para Vargas Vargas se la da Pijay Pijay Ramos hace pase tomando tiro al Thornton falló pero le dieron falta personal nos comenta falta visita Manos Café en el patio mole Vallagüez comillas criollas tu trago favorito picadera buen ambiente y mucho más con el 833 11-25 39 le están decretando una falta técnica a Eric Cassiano el árbitro vino a hablar con él le dijo que no se iba a mover y ahí está la falta técnica así que el juego atrás 53-41 12 puntos de diferencia o a falta técnica primero se va a cobrar la falta personal a Thornton logró el primer punto vale uno Canasto First Medical 35 años comprometidos con tu salud son 13 puntos listos Thornton balón al aire y vale uno Canasto Triangle dealer del oeste tu dealer Chrysler Dodge Jeep y Fiat con piezas y servicios frente al Vista Verde Shopping Center en Mayagüez con el 835 3000 va para la falta técnica balón al aire y vale uno Canasto Hospital de la Concepción en la carretera nobre 2 hacia San Germán te ofrecemos todo y falló el último de 4 tiradas libres logró 3 y le corresponde la bola a Guayama el juego 56-41 15 en la ventaja ahora de Guayama y no quiso dedicación coger el consejo del árbitro y le costó a Mayagüez dos tiradas y la bola un pase debajo del canasto para Thornton tira y vale dos Canasto restauran Casa Penche en la calle Santiago Riera Palmer número 10 en Mayagüez con lo mejor en comidas criollas con un toque internacional además de su gran buffet y comidas a la carta reservaciones 787 430 91-20 la falta personal fue de Chris Gastón trataron de jugar una jugada de puente aéreo le falló pero Thornton debajo del canasto cogió la bola y la enterró y le dieron falta personal ahora en la tirada libre falla el rebote de Mayagüez de Wafer Wafer se la entrega Hamilton viene en la zona de los indios de Mayagüez pase para Obry Obry detenido con el balón se la da a Hamilton Hamilton buscando a quien pasar para Wafer que se levanta se la da a Obry que la va a sembrar y le dieron a él una falta personal un azote lo comenta falta visita el Rennes Center en el University Plaza en Mayagüez por Rennes Center hacemos fácil que lo haga tuyo el comentario del J. Vega Rally 13 a 0 a favor de Guayama ahora en el pick-up-roll encontró muy bien Wafer a Jeffrey Obry cortando iba para el donqueo pero Peter John una falta que a él le reclamó porque Jeffrey no es muy buen tirador de ahí y va para dos intentos el tiro libre la falta personal fue de P.J. Ramos balón al aire de Obry y falló el primero y usted no falla cuando se matricula en el Instituto de Banco y Comercio en Mayagüez aprendes practicando con el 8-3-3 47-48 58-41 17 la ventaja de Guayama va para una tirada libre adicional Obry falló la primera vamos a ver cómo le va en la segunda balón al aire y vale uno gana hasta el líder en la pista oficial de los sitios de Mayagüez con su pista mediana de queso peperón y todos los días solo 5-35 hot and ready ese es el primer y único punto en el juego de Obry le pasaron a Thornton Thornton comienza a drivial hacia el lateral izquierdo trata de irsele a Obry se levanta tira y falla el rebote de Wayfair Wayfair driviando rápido hacia el canasto de Mayagüez sigue buscando área de tiro tiró y falló la bola se va hacia el lado la cogió Guayama con el balón Thornton le dieron a la bola le dio la bola Alex Franklin pero también le dio al hombre le dio al Thornton que tiene 17 puntos y ahora 18 balón al aire y vale uno canasto farmacia plaza frente a la plaza del mercado de Mayagüez que te traen el comentario del J.V.A. los indios a Inwan Wayfair un tiro bastante apresurado lamentablemente no pudo conseguirlo y el rebote de Guayama y rápidamente a correr Alex Franklin cometió una falta para que no se fuera en güera balón al aire y vale uno de Thornton canasto 6-5-8 6-5-6-5 con el balón hacia el canasto Hamilton va a tirar se la pasa a Félix que le dan falta personal no come esta falta prepárate para el verano visita el Holiday Inn Antropica el Casino de Mayagüez y montate una semanita en el crucero J.W.L.O.S. de sí con un acompañante como si esto fuera poco pero en verano el Holiday Inn Antropica el Casino de Mayagüez regala un auto nuevo primer intento de Félix también puedes disfrutar en el Holiday Inn Antropica el Casino de Mayagüez su famoso Fast Tuesday Restaurant con tus platos favoritos y música bailable hasta altas horas de la madrugada por DJ Corey balón al aire de Félix y vale uno canasto Waste Management de Puerto Rico protegiendo el ambiente con el balón Vargas a bajar por el equipo de Guayama que están al frente 60-43 17 puntos de ventaja le pican el balón a Pijay Pijay a buscar área de tiro empujando con la mano abiertamente a Aubrey se la dan a Alex Franklin que va en carrera hacia el canasto y vale dos canasto Acropolis Fitness hacia la calle el gimnasio oficial de los indios 60-45 por 15 puntos arriba el equipo de Guayama faltando 2-49 de este tercer tiempo hay una falta ofensiva de falta de me parece que es de Sorton se ruge la infraestructura de todo Puerto Rico desde aquí desde Mayagüez te saluda a su presidente la crimenor Héctor del Río con el 805 41-20 le pasaron a Phillip Phillip arriba con el balón se la da Hamilton Hamilton a tratar de penetrar no puede se la dan a Franklin Franklin a buscar penetración lo hizo tiró vamos canasto Mayagüez Medical Center las manos que te cuidan con nueve puntos para Alex Franklin 60-47 con 13 arriba el equipo de Guayama cuando faltan 2-16 con el balón Vargas Vargas driviando frente a Kevin Hamilton mientras se acomodan los muchachos hay un tremendo alón que tiró patas arriba al equipo de Guayama saca Bimbo con pase para Thornton Thornton toma tiros de zona de 3 y vale 3 triple Dewar's White Label para los que saben de Whisky hay quien pare ese hombre con el balón Wafer Wafer se va por el lateral derecho cambia de dirección le salen dos hombres al paso le pasaron a Aubrey cuando va a tirar la bola salió de las líneas pertenece a Guayama Gianni Clemen en el Guanajivo Industrial Park en Mayagüez les informa tenía el balón listo para entrar pero cogió impulso y ahí mismo se le fue la bola de las manos Jeffrey Aubrey saca Chamo Pérez con pase para Vargas 63 47 16 la ventaja para el equipo de Guayama con el balón Thornton Thornton frente a Phillips no puede penetrar pero tira a distancia y falla el rebote de Mayagüez con el balón Franklin se la da Hamilton Hamilton rápido hacia el canasto de Mayagüez sigue Hamilton sigue Hamilton tira y bala 2 canasto y ditas café frente al antiguo cementerio municipal en Mayagüez con el 8 33 81 92 63 49 14 14 puntos la ventaja para Guayama con el balón Vargas se le fue a Hamilton le pasaron al Chamo que está solo tiró falla el rebote de Mayagüez Hamilton sale hacia el canasto de los indios tomó tiro a distancia y falla la bola cae en manos de Bimbo Carmona Bimbo Carmona va rápido hacia el canasto de Guayama pero pasa el balón a Vargas llevaba la intención de tirar pero se encontró con Caldona en el camino quien es Caldona el dirigente de Guayama que le dijo que vas a hacer muchacho ahora tiene la bola el Chamo Chamo se le entrega a Thornton ese sí que puede tirar cuando quiera Thornton va para el canasto sigue Thornton le pasó a Pijay perdieron la bola los Mayagüez y lo hace con pases para Hamilton Hamilton a buscar penetración por el equipo de Mayagüez el cruz central se ve detenido los muchachos de Mayagüez pidiéndole que le abran espacio no puede le dieron la bola a Wayfair Wayfair está lidiando frente a Bimbo Carmona sigue Wayfair Wayfair a buscar penetración se levanta tira y falló el rebote de Phillips que la pone vale dos canasto Macromilton Cris de la carretera 309 barrio San Robo Aldor Vigueros termina 63 por 51 comienza el cuarto parcial vuelve a la relación el profesor Israel Peña Rodríguez pasó la de Guayama va a Vargas pasa la bola a Pijay pero le dieron los muchachos de Mayagüez hacia afuera así que el equipo de Guayama manda balón para Vargas Vargas se le entrega Carmona que toma tiro de distancia y falla el rebote de Pijay que la pone y falla la bola hacia atrás la cogió Franklin y Carmona le dio falta personal no cometa falta cámbiate a Choice con los canales que te gustan sin contrato Choice 658 6565 Choice se trae la pelea este sábado Cotto Martínez Franklin sacó el balón con pases para Hamilton Hamilton en zona ofensiva por el equipo de Mayagüez le pica el balón a Phillip Phillip a buscar área de tiro se levanta tira y vale 2 ganas el supermercado Mister Special porque tú eres especial con 21 puntos para Phillip 63-53 por 10 arriba se ha reducido la ventaja de Guayama pero el juega una ventaja todavía de 10 pase malo de Vargas a Pijay la bola sale de la línea por ahí viene una sustitución del equipo de van a sacar los indios sacó Aubrey con pase para Hamilton Hamilton a buscar penetración sigue driviando sigue driviando Hamilton se va por el lateral derecho le entregó la bola a Phillip frente a Thornton se la dan a Franklin que tira y vale falló pase adelantado para Thornton que tira y falló pero le dieron falta personal no cometa falta visita tu tienda Adidas en el Bayagües Mall con ropa deportiva y calzado deportivo por ciclón la bebida energizante de los indios el comentario del J. Vega la posición anterior el Bayagües jugó con Darren Philly pero cortó muy bien Alex Franklin recibió el balón sacó con la surla pero no pudo y adivinen quién al Thornton a la ofensiva rápidamente a Ripostal y consigue la falta personal de Monwerfer su tercero primer intento de Thornton y vale uno tiene 24 puntos va para un tiro adicional listo Thornton balón al aire y falla el rebote de Aubrey Aubrey se la entrega Hamilton Hamilton se la pasa Wafer Wafer a buscar penetración se levanta no puede tirar ahora el que tiró fue el mismo Wafer a Philly vale dos canasto para la administración municipal de Bayagües y honorable José Guillermo Rodríguez alcalde 23 puntos para Philly con el balón Rodríguez Rodríguez se la da a Pijay Pijay va a buscar para el canasto pero se llevó de frente a Aubrey cuando lo estaba marcando así que falta ofensiva esto es azote y medio no comenta falta mañana tempranito visita tu cooperativa de oro y crédito de Cabo Rojo consolida tus deudas voy para Cabo Rojo puntos de diferencia acercándose el equipo de Bayagües con el balón Hamilton Hamilton cruza la línea central buscando a Philly ahora se va para el lateral izquierdo le salen dos hombres por poco se cae lo tienen mareado le pasaron a Philly Philly va para el canasto tiró falló pero le están decretando falta 23 puntos tiene Philly y va para la línea tirada libre balón al aire y balón Canasto First Medical 35 años comprometidos con tu salud 64-56 acercándose al equipo de Bayagües a 8 puntos Philly prevenido balón al aire y balón Canasto Modern Office 25 puntos me parece que el mayor total que él ha logrado en Puerto Rico este año 25 puntos con el balón Hinson Hinson le pasó a Thornton Thornton se va a buscar en el canasto lo tienen encerrado tiró pasó la bola al lado se la dan a Carmona lo bloquean la coge finalmente Franklin se la da a Hamilton Hamilton se la cruza a Philly que está bajo el canasto tiró falló pero hay una decretación hay una vuelta personal de Eric Rodríguez azote no comenta falta visita y disfruta en Garibaldi Mexica que lleva 6 puntos en esta última a cuarto tira y falló ahora falló el hombre va para una tirada adicional Holiday Inn al Tropical Casino de Bayagüest trae el comentario del J. Vega ahí viene el galón del equipo de los índices de Bayagüest clasado por Karen Phillips ganó todo el segundo tiro libre ventaja de 6 64-58 para los brujos faltando 7 con 30 último pasión lleva el balón Hinson por el equipo de Guayama se va por el lateral izquierdo Hinson sigue driviando cambia direcciones para tirar el decreto por el equipo de Guayama se ha ganado los minutos en el tabloncillo Kevin Hamilton cometió su segunda falta personal se reanuda el partido vuelve y rara Linson tiene el balón le pasa a Thornton Thornton se le entrega Rodríguez Rodríguez arriba a Thornton que se levanta para tirar y hay falta personal en él no cometa falta echa un canasto de 13 7 minutos con 10 segundos faltan de juego 64 58 primer intento de Thornton falló el primero y usted no falla cuando visita Farmacia La Candelaria en la calle Ramos Antonini número 68 Mayagüez con descuentos para estudiantes universitarios con identificación balón al aire de Thornton vale 1 ganas Toffers Medical el plan médico oficial de los indios de Mayagüez tiene 25 puntos en la noche 65 58 7 es la diferencia en favor de los brujos de Guayama que quieren regresar al líder cortó la bola Hinson tiró y falló le quita la bola a Alex Franklin y le están decretando falta personal a Hinson me la había sido muy especial 9 puntos balón al aire de Franklin yo no vi falló falló el primero así que los fanáticos se han enardecido aquí gritándole a Cardona y Cardona le hace caso que es lo peor el dirigente de Guayama listo Alex Franklin balón al aire y falla el rebote de Phillip que tira y dice el árbitro que no vale no vale ese canasto pero hay falta de Franklin de Sweeney increíble pero cierto la falta fue como consecuencia de que Phillip iba a tirar pero el árbitro consideró que no que había sido antes del intento así que va para dos tiradas feliz balón al aire y vale uno ganas Tomufete Pérez Lebrón para esa consulta legal en Mayagüez 833 6169 son 27 puntos para el balón al aire y 28 ganas tu cooperativa ahorro y crédito de Aguada sucursal de Mayagüez en la marginal de Plaza Sultana 60-55 se acerca 65-60 debo decir 5 puntos es la diferencia ahora Hinson con el balón le pasó arriba a Carmona Carmona para Rodríguez Rodríguez para Sweeney que tira y báralo ganas todo estilería cerra y es cuna de roles puertorriqueños a ese es bien difícil de detener hay una va a cobrar dos veces de la línea de tiro libre de 19 días los indios hasta el momento de la línea del tiro libre balón al aire y falló el hombre bueno el saludo para mi parita Luis Alberto Ramos que está en sintonía con nosotros el gran papote la mole mis saludos para él de 20-10 balón al aire de Franklin y vale uno ganas todos los Manuel Martínez Fiziastra en Mayagüez 8-3-3 21-35 67-61 hay 6 puntos de diferencia en favor de Guayama cuando faltan 6 minutos con 15 segundos falta bastante tiempo Hinson con el balón se la dio a Carmona que tira y falla el rebote de Phillip Phillip se lo entrega a Hamilton Hamilton rápido hacia el canasto de Mayagüez sigue Hamilton Hamilton trata de hacer un pase pero le bloquearon el tiro se lo coge Carmona que tira y falla le están decretando gol el bloqueo que hizo Aubrey sobre el tiro de Carmona le han decretado gol bueno en zona ofensiva Mayagüez ya está Hamilton con el balón increíble pero cierto 20 puntos tiene Carmona con el balón Hamilton tiró y falló el rebote se lo dan a Carmona que tira y falla y nuevamente decretan gol y hay tiempo pedido un gol y otro convirtió para tener sus puntos 22 y 24 y la ventaja de doble dígito nuevamente en zona ofensiva está Daniel Phillips le entregó la bola a Kevin Hamilton Hamilton le cruza la bola a Wafer que se levanta para tirar no lo hace le pasó a Phillips que tira y falla el rebote lucha por el balón la cogió Phillips y cuando va a tirar nuevamente le dan un azote a la línea tirada libre Darren Phillips el mejor anotador de Mayagüez en esta noche balón al aire y vale uno Canasto Manaz Café en el patio Mall Mayagüez comidas criollas picadera buen ambiente y tu trago favorito en Manaz Café con el 833 11 25 29 puntos para Phillips en la noche va para una tirada libre adicional balón al aire y vale uno Canasto First Medical 35 años comprometidos con Cúzalo 71-63 8 la diferencia en favor de Guayama faltando 5 minutos con 3 segundos tiene la bola Hinson Hinson comienza a dribbler hacia el lateral que lo dejaron que lo dejaron solito al chamo tira y falla la bola sale de las líneas pero la sacó Aubrey así que pertenece a yo el chamo a sacar la Guayama la va a sacar Hinson y lo hace con pase para Thornton Thornton para el Canasto se levanta tira y vale 2 Canasto el Canasto se levanta tira y falla pero en la jugada por Líder Cíceres la pista oficial de los indios el comentario del J. Vega vuelve al Thornton sea que lo defienda el Phillip o sea Aubrey lo deja atrás y saca provecho Weyford por primera vez el tiro libre Weyford va para su segunda tirada libre y logró los dos tiros Canasto Tote Joyuda Bice en la carretera 102 Barrio Joyuda Cabo Rojo con el 851 5650 para reservaciones 73-65-8 la ventaja de Guayama cuando faltan 4-30 Hinson con el balón marcado por Hamilton sigue Hinson driviando arriba le pasó a Thornton Thornton a buscar el área de tiro se levanta tiró a distancia y falla el rebote la bola sale de las líneas pertenece a Mayagüez el árbitro le entrega el balón a Aubrey y este la saca con pases para Weyford Weyford a driviar y lo hace frente a Carmona a buscar penetración no puede pero tira a distancia y vale dos Canasto Weyford de Puerto Rico protegiendo el ambiente son 12 puntos para Weyford 67 tiene Mayagüez así que se acercan a 6 puntos cuando faltan 3-52 con el balón Rodríguez Eric tira y falla el rebote de Mayagüez con el balón Hamilton Hamilton marcándole posición a los muchachos le sacaron la bola de las manos a Phillip se la sacó Sweeney pero pertenece va a sacar el balón y lo hace con pase para Hamilton Hamilton a buscar penetración se la cruzó a Phillip a Alex que tira a distancia y falla el rebote hay una falta personal de un jugador de Mayagüez buscando rebote fue directito al banco y entró Marcus Misch en su lugar Darnell Hinson a traer el balón por los brujos vuelve y rey a zona de ofensiva a los brujos Hinson con el balón no encuentra quien pasarla pasa al otro extremo se la dan a Thornton Thornton a buscar penetración se levanta tira y vale 2 no hubo canasto no llegó el canasto al Thornton en esa ocasión se fue a la línea de outside así que joseó fallido joseó exacto sí le dio a la malla pero fue por afuera con el balón hacia el canasto de Mayagüez Weyfer tira y falla el rebote lucha por el balón la coge Weyfer tira y falla la bola hacia el lado vamos a ver la sacó al equipo de Mayagüez sacó Alex con pase para Kevin Hamilton Hamilton es perseguido por Swinney pero ya ustedes saben que lo voy a dejar atrás hace rato Phillips se vira la pone y va a dedor ya nos toca re incorporado que saluda la grime sobre Héctor del Río y su presidente en Mayagüez 8-05-41-20 31 puntos para Phillips se acerca a Mayagüez a 4 73-69 con el balón Hinson Hinson arriba le entregó a Thornton Thornton se levanta tira y falla la bola salió de la línea la cogió Swinney tira y lo bloquearon vamos a ver dos puntos hasta el momento la ventaja 73-69 bueno va para su primer intento Swinney vale uno ganas Toto Medica 35 años comprometidos con tu salud 75-69 6 puntos es la ventaja del equipo de Guayama con el balón Wafer Wafer se le va a Carmona hacer la entrega debajo del canasto a Michael Marcus Mitchell y este falló un canasto supuestamente fácil 75-69 baja el reloj 1-54 con el balón Hinson Hinson se la da a Swinney que tira y vale dos ganas Tomar Kados Baker un nuevo concepto en paradería una en la calle 65 de Infantería en Lajas y la otra en Puerto Río el Cabo Rojo del amigo Carlos el gigantón el hombre que más pesa en el baloncesto de Puerto Rico balón al aire y falló el rebote de Phillip Phillip se la entrega a Hamilton Hamilton se va por el lateral izquierdo tiró vale tres triple moderno que hiciste en el amigo Hinson Vargas los expertos en modulares de oficina en Mayagües y en San Juan 77-72-5 la ventaja de Guayama cuando falta 1-32 le pican el balón al gigantón Swinney pase atrás a Hinson Hinson para Swinney Swinney a buscar penetración tiró y falló el rebote de Wayfair Wayfair se la pasa adelantada finish va para el canasto la pone para dos canasto Garibaldi mexican reza en el Mayagües down center Garibaldi está padrísimo hay tiempo pedido sacó la bola el equipo de Guayama falta uno 14 77-74 tres puntos la diferencia Hinson con el balón por el equipo de Guayama Hinson marcado por Kevin Hamilton se va por el lateral izquierdo tratando se le fue la bola pero dice el árbitro Rodríguez lo hace con pases para Pijay Ramos Ramos se la entrega Hinson Hinson va para el canasto no puede tirar ahora corrió con la bola pero ahí está corrió corrió con la bola Hinson tratando de buscar a quien pasar no encontró y se cerró el hombre dos segundos Mayagüez a buscar el empate 77-74 a correr el reloj Weyfer con el balón se levanta tira bueno tres triple modern oficiste del amigo de Comarga dímelo J.Vega se ha empatado el juego a 77 el juego ha empatado a 77 hay tiempo pedido Juan Weyfer refuerza el equipo de los indios de Mayagüez huciendo como un refuerzo la noche de hoy llevaba dos y rae como se padre le sacó con pase para Hinson Hinson está derivando hacia el lateral derecho buscando a quien pasar se la dio vamos a ver a Thornton Thornton es el hombre que va a hacer la jugada no hay duda buscando penetración pero tienen un doble tirando a distancia falla el rebote la cogió el equipo de Mayagüez pase faltan 16 segundos pase para Weyfer Weyfer le hace el doble el hombre se le zafa a Calmona encima de Weyfer Weyfer trata de zafarse le no puede se levanta tiró distancia 79-77 todavía faltan dos segundos y le falta un tiempo a Juan Cardona tremendo ganastazo de Weyfer bien defendido por Bimbo Carmona tremendo no hay tiempo no hay tiempo para Juan Cardona así que tiene que sacar desde el lado contrario quedan dos segundos así que prácticamente casi imposible conseguir ese cadastro Eric Rodríguez pone a jugar en el juego es peña se acabó el juego los dos segundos los dos segundos se fueron en sacar el balón dárselo a Henson cuando este trató de voltearse para tirar a él la mesa de oficiales pitó que terminó el juego 79-77 un sensacional triunfo para los indios de Mayagüez vamos unos mensajes de nuestros patrocinadores y en breve que nos vemos en la próxima de la próxima